Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada porque me encanta esta época del año y sobre todo porque les traigo un álbum de navidad. Sé que les encanta. La semana pasada subimos una tarjetita porque no me quería quedar en la navidad solo con el álbum y les hice esa tarjetita muy especial que espero que les haya gustado. Y ahora vamos a empezar a hacer el año. He querido empezar de una manera diferente. Todos los álbumes siempre tienen un montón de detalles, sobre todo los álbumes que yo realizo siempre los hago bastante elaborados y he querido enseñarles desde el principio todo el proceso que hago para iniciar el álbum. Lo primero que hago siempre son los adornos, siempre. Hago muchos tabs, hago muchas cosas con embossing, printables y me preparo todo lo que yo quiero para hacer el álbum. Entonces vamos a empezar a ver vídeos sobre cómo hacer printables, cómo hacer tab, cómo hacer muchos detalles y los vamos a hacer muy cortitos y los voy a ir subiendo durante toda la semana. Y los domingos vamos a subir el álbum, el álbum de navidad. Este álbum es un álbum que se lo he hecho con mucho cariño a una personita muy especial. Le mando un besito, se llama Marilyn y vive en Puerto Rico. Y ella me lo ha pedido porque quería un álbum para una ocasión muy especial de unas vacaciones con su familia. Y la verdad que eso a mí me encantó y yo lo hice con todo mi amor. Este es el álbum. Está aquí y como ven pues tiene una bolsita que me encantan ahora las bolsitas, estoy enamorada de ellas. Antes hacían muchas cajitas para guardar el álbum, pero ahora yo estoy encantada con las bolsitas de tela. Llevan su forro y siempre les agrego un detallito en la parte de adelante. Se abre de esta manera y esto me encanta. Es tela y papel y me gusta mucho el efecto que hace el papel con la tela y pues hace el tag. Me gusta mucho. Abrimos la bolsita que se abre muy fácilmente y sacamos el álbum que también sale fácilmente. Y dejamos la bolsita cortada y aquí está el álbum. Me encanta, me gustó muchísimo. Ella lo quería así con muchos detalles, con muchas cosas. Quería un marquito de fotos en la portada. Y bueno, le he agregado aquí Navidad en Familia. Y luego el lomo que me gusta mucho, ese efecto del yute con algunos detalles de perlitas y demás. Y lo hemos encuadernado con tela roja de encuadernar. Queda muy muy bien y la verdad que es bastante duradero. Este es nuestro álbum y para iniciar el primer vídeo que vamos a hacer será cómo hacer todos esos tags. Por ejemplo, estos de aquí, miren qué lindos, son tags que son súper 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 fáciles de hacer. Además, les voy a enseñar cómo hacer estos printables con embossing, que los vamos a ir agregando en todo el álbum. Es muy importante tener bastante material antes, es decir, todo lo preparado antes para que una vez que llevamos montando el álbum, ya tengamos todos los adornos que les queramos poner. Estos de aquí y todos los embossing, por ejemplo, este de aquí también, que es embossing. Y se los voy a mostrar así. En este vídeo muy cortito, espero que les guste. El domingo subimos el primer vídeo del álbum, que será la portada. Un beso muy grande. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a empezar. Antes de hacer los tags con embossing y de hacer los tags como tal, vamos a hacer printables. Sí, primero printables. Ustedes saben que a mí me encantan y es lo primero que les voy a enseñar. En este caso yo estoy usando Pinterest. Hay muchos otros buscadores, pero es el que más me gusta. Y he puesto la pestañita de buscar arriba. He puesto printables, siempre printables de primero. Y luego coloco el tema que yo quiera. En este caso es Navidad. Entonces puedo poner Feliz Navidad, Navidad, Nacimiento, Muñeco de Nieve. Pero también podemos poner las etiquetas en inglés. Yo siempre se los recomiendo. Luego que ya tengo la imagen que yo quiero, voy a agrandarla y voy a colocar Guardar Como. Si yo coloco Guardar Como, se me va en todas esas carpetitas que yo tengo. Selecciono la carpetita en la que yo quiero y lo doy a Guardar. Hay otra opción. Puedo poner directamente Copiar Imagen e irme al programa de edición. En este caso es Word y le doy a Pegar. Selecciono la imagen y me saldrá una etiquetita que le daré detrás de. Y esto es para que yo pueda agrandar, disminuir la imagen y moverla. Sobre todo moverla. Para yo colocarla donde yo quiera. Es muy fácil. Vamos a repetirlo de nuevo para que ustedes vean que es súper sencillo. Tengo la imagen. Escojo la que yo quiera. Miren, hay montones, hay preciosidades de imágenes. Y me encanta esta. Le doy al otro clic y coloco o Guardar Como o Copiar Imagen. Me voy a mi programa de edición de Word y coloco Pegar. Le doy a la pestañita de atrás y le pongo detrás de. Y así puedo guardar, mover y ampliar como yo quiera la imagen. Hay bellezas de imágenes. Como ven, hay millones. Y siempre les digo lo mismo. Siempre lo importante es la calidad del printable. Yo cuando quiero una imagen, siempre la agrando primero y veo si es lo suficiente por que grande y no está pixelada. Siempre es mejor un printable de buena calidad que no esté pixelado, que sea grande, más que una buena impresora. Es lo más importante. Y como ven, hay montones. Esta de aquí, del muñequito de nieve, me gusta muchísimo, pero ya yo la tengo guardada en mi Word. Una vez que ya yo tengo todas mis imágenes, las que yo quiero, del tamaño que yo quiero, que aquí las ven, le doy a la etiqueta de archivo imprimir. Y simplemente le doy a imprimir. Es así de sencillo. ¿En qué vamos a imprimir? Impriman siempre en cartulina. Cartulina, bien sea escolar, la de las librerías o cartulinas un poquito más gruesas de las imprentas, de esas especializadas, que incluso hay unas que tienen un poquito de textura. Esas vienen magníficos. Como ven, han quedado súper bonitas. Mi impresora es una impresora HP de cuatro cartuchos. No es nada láser ni nada con grandes especificaciones. Simplemente yo soy muy cuidadosa en la calidad del printable y en el papel en el que imprimo. Nunca lo hagan en folios ni en hojas porque no queda bien. Y ahora viene la parte divertida de este tutorial, que es decorar este printable. Cuando estamos en Navidad, pues podemos hacer decoraciones especiales, ya que en esta fecha hay muchas luces, muchas estrellas y podemos usar mucha brillantina, escarcha. Y por qué no ponerle cerditas, botones, gelet, lo que queramos y lo que tengamos a la mano. Estas geles, que son unos geles con un poquito de brillantina o escarcha, los podemos usar y vienen perfectos porque traen una boquilla muy muy delgadita y podemos dibujar y hacer lo que queramos con ellos. Los hay de diferentes colores y se encuentran en todos los países porque he ido a varios y siempre visito en las tiendas de manualidades y en casi todas las hay. Luego, además de ponerle brillantina, que también podemos usar la escarcha con pegamento, si no tienen a la mano estos libros, pues lo que podemos hacer es darle mucho más viveza a nuestro printable y eso lo podemos hacer sobrepintándolo porque muchas veces nos quedan los colores vivos como nosotros los vemos en el ordenador. Yo lo que hago es con rotuladores, con rotuladores de escarchas, con glitter, lo que hago es darle algo muchísimo más bonito y miren qué lindo queda y se ve precioso como si hubiésemos comprado un adorno para nuestro álbum. También le podemos decorar con sellitos, botones y de todos los que quieran. Me ha encantado, ustedes saben que yo soy fan número uno de los printables porque agarramos muchísimo dinero, le dan algo muy bonito al álbum y me gusta muchísimo. Quería decirles que ya tengo la foto de nuestra ganadora del sorteo que es Romina Galcón, ella tiene todas sus cositas y estoy muy muy feliz de poder poner esa foto y de verlo como ha quedado. Espero que les haya gustado y para dentro de dos o tres días les voy a subir el vídeo de cómo hacer los touch con embossing para ya empezar el domingo con nuestro álbum de navidad. Les mando un beso muy 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 grande.